Un tipo de bacteria se reproduce por bipartición cada cuarto de hora. ¿Cuántas bacterias habrá después de ser? José Luis, ¿es la vez? 26. La población de un cierto país aumenta por término medio un 2,5% anual. Si la población actual es de 3 millones, ¿cuál será dentro de día? Muy bien. Vamos a ver. La población actual es... 3 millones. Aún 3 millones. 3 millones. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Diferente? ¿Qué más ha querido? La razón, no, es la razón. Anda. Es la razón, no aparece en geométrica. Pues yo me diría que era... Es significado un 2,5% anual. Pues ya lo has dicho. Pero ¿por qué no aparece? La razón era multiplicado, ¿verdad? ¿Por qué la razón? ¿En serio? ¿Por qué no aparece en geométrica? Pues yo le he hecho aritmética, por eso fallaría. ¿Y cómo sabe si es...? Sí. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Espera. ¿La vida en este material? Cuando viene a incremento era 1 más el porcentaje de martígota. José Luis, el próximo lunes no vengo. Entonces la razón es... Bueno, ya te lo recordaré el domingo. Esa es la razón. La razón es el número por el que se multiplica una progresión geométrica. Si esa es la fórmula, te va a pasar. A R igual a 1 por R elevado de que menos 1. Yo todavía voy a hacer por el principio. A R sería A1, esta es la fórmula. Por R elevado de que menos 1. Me dice... ¿Cuál es la población dentro de 10 años? Pues sería A10. A10 igual 3 millones por 2,5... No, por 2,5 no. Esta es la razón. El índice de variación que viene del tema anterior de los porcentajes. Por 1,025... No sería 1,025 elevado a 9, ¿no? Sí. Y esto es el medio habidado y se llama capital compuesto. Interés compuesto. Se lo habidado. Los capitales. Si tú no te acuerdes, es otra cosa. 3 millones de 546.578,91 pesos. Hay una que le falta un caso. ¿Vale? ¿Y cómo sabes tú si es aritmética o geométrica? Porque va multiplicando y porque como veis ya los porcentajes, ¿sabéis que se va multiplicando? Andrea, está más chulo. Si aumenta un 2,5%, ya sabéis, el tema anterior, que la cantidad final era la cantidad inicial por 1 más por 100 en el partido 5. Entonces tú sabes que se va multiplicando por este número. Pues este número es la razón. La razón es el índice de variación. ¿Borro? No, no, no. No, no, no. No tenía yo. Por eso.